Me preguntaron que que ganaba con gastar saliva Pues nada carnal, solo sanar mis heridas A veces me conformo con tan poco mi vida Pero hoy no vas a llegar a tocar a la cima Ey mami, tranquila que yo regreso Es que ando de fiesta, la neta lo confieso Olvídate del crecer, solo disfruta el proceso Y pícale ese blu por si mañana no regreso Ey, es que soñé tanto este arte Que tal vez en un momento Llega a descuidarte y no voy a culparte Si quieres marcharte solo voy a recordar Cuando está a punto de pegarme Ajá, cuando está a punto de pegarme Fuck man, cuando está a punto de pegarme Ey, no importa el destino, solo el equipaje No tengas miedo del tren, súbete que ya es muy tarde Y si la pasas mal nunca vayas a bajarte Disfruta tu vida y que tengas un buen viaje No importa el destino, solo el equipaje No tengas miedo del tren, súbete que ya es muy tarde Y si la pasas mal nunca vayas a bajarte Disfruta tu vida y si tengas un buen día Cambiaré a mujeres, la fiesta, rodeos Las noches de antro, mil y un trofeos Cambiaré lo que sea, sin tantos rodeos Menos a los míos, los eventos y mis gremios Hoy, hoy no soy mejor que ayer Pero sin duda alguna me gustaría volver A cuando estaba solo grabando con mi cel Y no sabíamos nada de lo que era crecer Ey, nacimos estando ciegos Siempre a la deriva, con buenos momentos Más es lo mejor, no saber lo que hay mañana Por si la muerte llega, vivir viene el mañana Claro, claro que esta vez va en serio Sin ir tan deprisa, paso a paso llego Y no voy a frenarle, eso lo prometo El cambio es radical, pero lo merece esto From my life like my soul And I don't know what you do From my life like my soul And I don't know what you do From my life like my soul